El cambio ahora está en la puerta Está saliendo este tremendo pelazo Y sale con la revuelta Con los reyes que vayaste y el contrabando Y a lo agarro bonito Y a lo agarro bonito, déjalo solo de fuera Se fue, se fue Echa una mano, echa una mano Seguimos avanzando con la música Con más temas, vale para todas Toda la gente presente Ahí, de estos tremendos torazos, señores y señores Vamos a dar inicio con la presentación De cada uno de esos Y mi público Regalenle las manos, con el aplauso El aplauso al escorrión Y al frente de él Con su gran boca, señor y señor Con el aplauso Señores, a ese gran ángel que Llega hoy viene a apoyar a ese gran equipo Lo vamos a llevar a cabo Con Escuela Libre, Escuela del Jinete Para que se vea un buen espectáculo Los toros se van a meter al cajón Se van a trabajar de la mejor manera Para que los jinetes puedan hacer su trabajo Todo el equipo de trabajo A la gente de Rencho San Diego Los toros enterradores Del amigo Juan Villegas Y mi público Recibanos con el aplauso El aplauso El aplauso que se merecen, sí señor Allá la ganadería actual campeona Del torneo Rey de Colima Y Edgar, son los que conforman Ese gran equipo de trabajo Los toros enterradores De Juan Villegas Señoras, señores Bienvenido, Juan Bienvenido a Conva Luis Un gusto saludarlo nuevamente Señores, vamos a presentar A cada uno de los ejemplares Mexicanos Y a la gran ganadería Y el que la hace la cuada Señoras y señores Me refiero Para el tremendo Junior Junior de Mayer Y regalen el aplauso al público numero 16 Pequeno Le peguen Le peguen Le peguen La peguen Cuatro Fre belas Ha pisado No ¡Eso ha pisado! ¡Revisión a los muchachos! ¡Déjalo solo de fuera! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Echale una mano! ¡Échale una mano! ¡Qué duro abrazo! Nos acompañan de parte del amigo Juan Villegas. ¡Adiós va el saludazo! ¡Adelante muchachos! ¡Vamos a ver! ¡Coche de San José! ¡Vamos a ver! ¡Fuelta señores! ¡Abre la puerta! ¡Aquí hasta se llama encima! ¡La perdió! ¡La perdió Choche de San José! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ayúdenos! ¡Americano! ¡Se llama Infrarrojo! ¡Ahora vamos a ver! ¡El grande de las varas prepara! ¡Fuelta señores! ¡Abre la puerta! ¡Está saliendo! ¡Se llama el Infrarrojo! ¡El grande de las varas ya la agarró bonito! ¡Sí! ¡El grande de las varas la está haciendo! ¡La vamos a ver! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Se fue! ¡Se fue el grande de las varas! 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 ¡ Encerradores de Juan Villegas Están pillando agua Están pillando agua Y se Fuerza señor Ahora le está saliendo Se llama cero en conducta así Ya lo agarro bonito Arriba, arriba sigue peleando Víjate, víjate de playa grande El público Apláudale, apláudale, apláudale bonito Qué torazo, qué jugada Vamos a ver Ahí le viene el segundo aire Ahí le viene el segundo aire Sí señor Cuidado, cuidado, cuidado muchachos Cuidado, cuidado, víjate Víjate de playa grande Y así se le cuenta El aplauso, el aplauso, el aplauso Lleva a subir Listo, listo, listo Víjate 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 A todos y cada uno de ustedes Yo le voy a montar Víjate Juan Villegas A reconocer la valentía De ese chaparrito Señoras y señores Mi público Regálenle el aplauso A ganadera El cliente Regálenle el aplauso Que se escuche Un aplauso Sí señor Víjate Víjate muchacho Víjate 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 Señoras Le abrieron la puerta Está saliendo Aquí está Se llama Superman Boga del Baisal Sí Ya le metió la revuelta Ya le metió la jugada Cuidado Boga del Baisal Y así se le cuenta El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso A repartir el bolillo Apláuale, apláuale a mi público Si usted aplaude a su cara Si usted aplaude a su cara Esto se merece el aplauso Y aquí se desvuelta el aplauso, el aplauso, el aplauso a mi público Ese es el nombre de Revolución Mexicana Ahí está checando a la bestia, está checando a la juana Venga amigos, vuelta señores, abrieron la puerta Se llama Revolución Mexicana Orlando Castillo ya va a volar Ayúdenos, ayúdenos muchachos Vaya, vaya señoras y señores Vaya, vaya señoras y señores